¿Cómo se dedica al siglo XVII? Bueno, ya sabes que yo en realidad lo que me dedico en serio es al siglo XVII, que es el único sitio donde me siento en casa. Dentro del siglo XVII, Pascal es un caso límite, el del pensador que trata de situar las barreras últimas que demarcan el ámbito del pensar religioso, del ámbito del pensar científico. Pascal es uno de los grandes matemáticos del siglo XVII, es el iniciador de lo que han sido las máquinas de cálculo, la primera máquina de cálculo funcional es la que elabora Pascal. En un momento determinado, Pascal entra en una crisis intelectual, filosófica completa, y entonces concibe la idea de abandonar toda la actividad científica y dedicarse a hacer lo que en alguna de las notas que toma llama la máquina de buscar a Dios. Eso que debería haber sido una apología del cristianismo, pero que Pascal no llega a realizar porque está ya muy enfermo y muere dejando un amasijo de notas no elaboradas. Ese amasijo de notas no elaboradas es lo que llamamos los pensamientos, y que constituyen uno de los materiales más fascinantes y más complicados de estudiar del XVII, porque efectivamente no podemos dejarnos llevar de la fantasía de que estamos jugando con trozos en sí mismos interpretables, estamos jugando con fragmentos sueltos. La idea de cómo pueda enfrentarse, cómo pueda afrontarse más bien la apuesta de alguien que considera que en filosofía es preciso apostar por la aniquilación del propio individuo es uno de los momentos más límites y más extraños del pensar del XVII. Hombre, yo creo que tiene que saber que se va a enfrentar con uno de los espíritus más seductores, más frágiles al mismo tiempo, más extraños de su siglo. Pascal se lee maravillosamente, es un hombre que escribe con una fluidez extraordinaria, produce la fascinación de lo fragmentario y al mismo tiempo tenemos que tener la enorme cautela de cómo reconstruir esos fragmentos. En mi opinión se va a encontrar con un personaje fascinante, extraño, y que de algún modo nos pone en el umbral de un mundo que a tres siglos de distancia sigue siendo el nuestro.